Capítulo 561 ¿Por qué no saliste a hablar con tu abuelo antes de que se fuera, Isabel? Creí que no estaban en casa. Jaime no le contestó a Josefina mientras miraba a Isabel de forma interrogante. —Si me ve, me hará volver a casa —dijo Isabel con una risita—, no quiero hacer eso. Jaime sacudió la cabeza sin poder evitarlo. —Quizá deberías hacerlo. —No me has contestado, Jaime —insistió Josefina con altanería—, ¿a dónde piensas ir? Hay una subasta de antigüedades en Ciudad de Jade. El señor Gómez tuvo la amabilidad de invitarme. —Suena divertido. —Nos gustaría ir —dijo Josefina. —Vamos a ir —afirmó Isabel—, tengo amigos en Ciudad de Jade. Allí nos tratarán bien. Jaime las miró, y la sospecha de que habían planeado acompañarlo desde el momento en que se enteraron del plan, comenzó a surgir en él. —No me voy a involucrar. —Díselo a tu abuelo cuando lo veas mañana. Sin decir nada más, Jaime desapareció en su dormitorio. Luca, el leal guardaespaldas de Arturo, llegó a la residencia de Jaime a primera hora de la mañana siguiente. En cuanto el auto se detuvo, Isabel y Josefina se metieron en la casa de inmediato. Jaime y León se limitaron a intercambiar una mirada de impotencia antes de que el primero subiera tras ellas. Arturo se quedó un tanto sorprendido cuando León llegó con Josefina y su nieta en el auto. Sin embargo, recuperó la compostura y se limitó a sonreírle sin decir nada. Para acomodar sus frágiles articulaciones, Arturo se estiró en el asiento del copiloto, mientras que Jaime se vio obligado a quedar apretujado entre Josefina e Isabel en la parte trasera. Mírate, un hombre afortunado rodeado por dos bellezas, susurró Josefina al oído de Jaime. Jaime se quedó sin palabras ante la insinuación. Sabía que la disposición de los asientos había sido diseñada deliberadamente por Josefina para ponerlo a prueba. Isabel, por su parte, se sonrojó. Aparte del incidente de su rescate en el hotel, nunca había estado tan cerca de Jaime. Intentando ignorar su abrumador aroma masculino, Isabel mantuvo los ojos pegados al exterior y rezó para que los demás no pudieran escuchar sus acelerados latidos. Arturo miró el espejo retrovisor y sonrió al ver la expresión de vergüenza en el rostro de Jaime. Conocía bien a su nieta. Aunque Arturo podía saber lo que Isabel sentía por Jaime, no se interpusó en su camino. Si Isabel acaba con Jaime, no se me ocurre ningún hombre mejor para que esté con ella, aunque sea uno de tantos. Señor Casas, comenzó Arturo en un intento de aliviar la incomodidad del joven, habrá muchos geomantes consultores contratados por empresarios en esta subasta. Por lo tanto, no faltarán maestros que ejerzan su oficio. De hecho, el mejor geomante de zona Z, Reinaldo Yarritu, también estará presente. Fue contratado personalmente por el hombre más rico de su ciudad para modificar un talismán que lo mantuvo indemne en un espantoso accidente de auto. Él fue sólo el primero. Después de él, más hombres de negocios ricos de zona Z que valoraban su vida o sus posesiones trataban a esos magos y geomantes con gran consideración. Por supuesto, muchos charlatanes saltan a la oportunidad de capitalizar esta industria en desarrollo. Sin embargo, algunos de ellos tienen una habilidad real. Todo eso son trucos, descartó Jaime con una sonrisa socarrona, no es tarea fácil crear un objeto de tanto poder. La elaboración de un verdadero talismán requiere que uno manipule las propias leyes de la naturaleza y el destino. Los conocimientos y las habilidades necesarias son tan prodigiosas que, incluso con toda su experiencia, el colgante de Jade que Jaime había elaborado para Josefina era, como mucho, de nivel básico en cuanto a potencia. Arturo no intentó justificar más su opinión por miedo a parecer maleducado. El único sonido que se escuchó después de ese intercambio fue el rugido del motor del auto mientras avanzaba a toda velocidad. Después de cinco horas, el grupo llegó a ciudad de Jade. Jaime contempló la bulliciosa ciudad con asombro, pues ciudad higuera era incomparable. Ni siquiera jasona y cuenca veraniega eran comparables. Los altos rascacielos se alzaban como entre la incesante marea de tráfico y reflejaban el frenético ritmo de vida de ciudad de Jade.